Es un tiempo muy fuerte, porque a un lado de las compañeras, el maestro de César, como todos nosotros, y como decirte, si alguien le ha acompañado más que nadie en el escenario, que lo tenéis en ellos y con una fuerza, impresionante ha sido el rey Sebastián de la Bruna.